Hola, bienvenidos a La Vuelta al Mundo en 50 Críticas. Yo, Sofía Moreno, las voy a acompañar este día para hablar sobre una serie mexicana que causó mucho revuelo, María de Todos los Ángeles. Bueno, sus transmisiones eran cada domingo a las 7 de la noche. La primera temporada salió al aire en 2009 y luego la segunda temporada en 2013. Desde entonces causó mucho, mucho revuelo y ha sido muy aclamada por el público. Cada capítulo dura 30 minutos aproximadamente. María de Todos los Ángeles podría ser un remake de una serie que se llama Vecinos, que habla más o menos como de lo mismo, de un vecindario, pero este creo que tiene un ángulo más moderno y enfocado más a jóvenes. La audiencia en la que va dirigido este programa es para gente media-baja y baja de nivel socioeconómico, ya que hace referencia mucho a ese tipo de personas y está como enfocado en su vida de ellos. La audiencia llegó a ser muy muy grande. Tenían 19 puntos de rating más o menos en muchos de sus capítulos. Entonces podrías decir que sí es un programa que sí la gente lo alcanzaba a ver mucho. Sus competidores podrían ser otros programas mexicanos como La Familia Peluche, que también habla de cómo es el estilo de vida mexicano, pero creo que María tiene un toque más realista porque, claro, La Familia Peluche, nadie en realidad se viste así, nadie... Bueno, de forma de ser a lo mejor sí, pero creo que este está más caído a la realidad de lo que hay aquí. Esta serie es muy diferente porque creo que todos los personajes que hay tienen un punto de vista muy diferente. O sea, todos son mexicanos, todos son buenos, pero tienen como un enfoque muy diferente y creo que está muy interesante. El programa trata de, bueno, principalmente de una pareja que se llama María de todos los ángeles y Albertano, que viven en una vecindad, pero Albertano vive con su mamá y su hermano y María vive con su abuelo. En la serie ellos dos empiezan a enamorarse, pero María ya es la típica quedada de treinta y tantos años que no sabe con quién va a acabar o va a quedar soltera. Entonces, como que al principio de la temporada uno, eso se trata más o menos, como de ella buscando a Galán y luego conoce a Albertano y eso fue lo que causó mucho revuelo. Los personajes principales, como digo, son María y Albertano. Y María lo hace Mar Escalante, pero también ella hace el papel de Doña Lucha, que es el papel de la mamá de Albertano. Y Albertano lo hace Miguel... no, Ariel Miramontes. Bueno, no ha tenido tantos cambios, creo que se ha mantenido parecido. El único que cambiaron fue un personaje porque murió en la primera temporada y ya no pudieron volver a utilizar. Y en la segunda metieron a otro para ser amigo del hermano de Albertano, pero de ahí afuera no ha tenido muchos cambios. Bueno, algunas de las cosas que ha pasado con esta serie es que dejó de ser... bueno, se canceló porque tuvieron muchos problemas esta María de los Ángeles y Albertano, o sea, en la vida real, porque los dos pelean por el papel de Albertano, quieren cada quien ganar las regalías que se merecen, como pasó en El Chavo de Lucha y como pasó en muchísimos programas mexicanos. Y creo que algo que los lleva al éxito es que, pues, que está como muy acertado, siento. O sea, la gente que lo ve se va a identificar, les va a llamar la atención, se van a reír y pues creo que eso hace que tenga mucho éxito. Yo, la verdad, no le cambiaría nada a mí. Bueno, yo soy fan de María de los Ángeles, no tanto con mi familia, pero yo también. Y creo que es muy interesante todo. Y creo que el fin del programa solo es, pues, como mostrar un lado de la vida mexicana, o sea, como es en una vecindad. Y, bueno, hay muchos valores que están involucrados, como, por ejemplo, la, no sé, el amor, la envidia, como los problemas que hay pueden afectar tanto a la sociedad. No sé, cosas como que ahí también te enseña cómo es México. Me parece interesante. Bueno, un problema que yo a lo mejor le veo es que hace mucho estereotipo. O sea, no sé, yo creo que tratan de hacer como un tipo de burla a la sociedad mexicana que vive así. Y eso sí me parece mal porque, o sea, no sé, siento que cada quien tiene su estilo de vida y no tenemos que por qué formar estereotipos. No sale Albertano, por ejemplo, que era mojado, pero regresó porque no ganaba nada y le daba miedo estar allá. Creo que es muy importante dejar de hacer estereotipos y más tratándose de nosotros mismos, los mexicanos, porque nos ponemos como objeto de burla y creo que está mal. Entonces, por favor, creo que es lo único que tengo que decir, que no estereotipemos y menos entre nosotros mismos. Creo que si no nos apoyamos nosotros nadie lo va a hacer. Pero esto fue todo. Espero les guste y disfruten mucho de su vida.